Hola, Vogue, mi nombre es María José Rivas y bienvenidos a un episodio más de Secretos de Belleza. Ok, básicamente lo que quiero hacer ahora es enseñarles cómo es mi rutina desde que me lavo la cara, desde que me hago mi skin care hasta el final. O sea, desde que me hago mi maquillaje, que ahorita vamos a ver qué tipo de maquillaje me gusta mucho hacer, que es como muy Y2K, de los 2000s. Esa es como que la vibra que traigo ahora, así que vamos a ir a acompañar. Ok, para empezar, siempre me pongo esto. Ahora traigo el cabello recogido, pero siento que me la voy a poner porque va mucho con la vibra como de mi pijama rosa. Entonces vamos a ponernos esto, así. Para empezar, yo soy una persona que tiene tendencia a piel como muy grasosa. Entonces yo toda la vida he batallado muchísimo con acné, con manchitas, etcétera, porque tiendo a tener como la piel muy a... pues sí, como grasosita, etcétera. Entonces yo necesito como un limpiador que sea muy... Pues sí, que me quite literal toda esa grasita y que yo me sienta como con la piel así como completamente mate. Este es mi limpiador favorito y lo que hago es que literal, como cualquier limpiador, literal agarro así y empiezo a lavarme la carita. Casi siempre, cuando siento que traigo la piel como muy sucia, lo hago en seco primero para que no esté como... que agarre más el producto. No sé cómo explicarlo. Siento que limpia muchísimo mejor la piel cuando tienes en seco el producto y ya después lo dejas un ratito porque tiene ácido salicílico este limpiador. Ok, como ya les había contado, yo uso tratamientos como para el tipo de piel que yo tengo, que es básicamente pues piel como grasosa, entonces me gusta mucho usar esta cremita. Me la pongo, es literal así. En cada cachete uso esta cantidad. Entonces uso este que es el Cicaplast, es de la Roche-Posay. Es muy bueno, la verdad, ¿sabes qué? Ya se me está acabando y voy a intentar sacarle todo lo que tiene porque literal ya no me está saliendo nada. Esta cosa no sabe en lo hermoso que hace que se vea el maquillaje después de un ratito. Siento que le da como mucha luminosidad y aparte como que te unifica muchísimo el tono. La crema para contorno de ojos. Esta es una de mis favoritas. La neta, no tengo idea qué tiene, pero es muy muy hidratante, así que tómenle fotos si quieren. Me pongo muy poquito porque siento que esta parte de los ojos no es tan importante. O sea, no tienes que usar tanto, tanto producto. Y lo hago como con mucho, mucho cuidado. Oigan, quienes me siguen en redes sociales saben que yo hago la maquillación y esta es como la preparación antes de la maquillación. Estoy muy emocionada. Ahora sí procedemos con el protector solar. La neta, este es el paso más importante de tu rutina de skincare o de cuidado de la piel. Si no haces esto, no sirve de nada absolutamente todo lo que te pongas de sueros, etcétera, porque el sol es como que lo que más te puede dañar la piel. Así que, por favor, usen dos deditos de protector solar. Esto es muy importante. Es uno de mis consejos de belleza mayores, que es, por favor, usen la cantidad correcta de protector solar. Casi siempre me pongo como así. Ya antes de empezar como que el maquillaje, me pongo una mascarilla de labios, que para mí esta es la mejor del mundo. Se siente súper, súper a gusto. Yo soy generación Z y la verdad los 2000s representan mi infancia. Y para mí los 2000s fueron unos, un gran año. En cualquier era de los 2000s, yo fui muy feliz porque mi infancia fue muy bella. Lo que hago primero es agarrar como producto, este es básicamente como un jaboncito de cejas, en el que hace que las, como que te plancha las cejas muy naturalmente. Y si pueden ver como que la diferencia se me ve más rellena esta y todavía ni siquiera le pongo producto. Entonces, esto es uno de mis secretos mayores, que es literal hacerme esto en las cejas y al final me va a acercar. Al final como que esto se me hace súper satisfactorio, porque hago literal esto. Y quedan perfectas. Es que soy bien perfeccionista, la verdad. O sea, mi maquillaje siempre tiene que estar súper así de que on point, porque si no, no me siento a gusto. El siguiente paso es básicamente tomo como un corrector que sea en esta presentación, en un tarrito que sea como muy sólido y que tenga bastante, bastante cobertura. ¿Por qué? Porque siento que estos son para antes de ponerte la base de maquillaje. A mí me gusta mucho como que con el dedito. Y yo, con los dedos limpios, por favor, agarro el producto así. Y donde tenga como manchitas, me pongo como nada más así puntitos. Entonces, con la esponja, no mojada, pero como un poquito humedecida, lo difumino un poquitititito. Yo uso un corrector, de repente me dicen que está muy blanco, pero a mí me gusta mucho iluminar esta parte. O sea, que esté bastante, bastante iluminada. Por lo mismo, como que esta onda de los 2000 que me gusta mucho. Entonces, lo que hago es que literal sí uso un buen de corrector. Aquí usamos harto maquillaje. Aquí no vamos a hablar de que un toquecito no. O sea, aquí sí me gusta echarme mucho maquillaje, pero que parezca que no traemos tanto maquillaje. ¿Me entiendes? Yo empecé a aprender del maquillaje por influencers del 2016-2017. Y la verdad, una de mis ídolas más grandes en la industria del maquillaje es Niki Tutorials. Si tuviera que pensar en otra creadora, sí, sería Doniela Davey, que es la creadora detrás como de los looks de maquillaje de Euphoria. Esa mujer creó tendencias. Siento que muchos de mis looks de maquillaje se inspiran bastante en la moda de las brats también. Porque eran íconos. Realmente, cada look que traían, que fuera como su ropa, su maquillaje, eran icónicas. Procedemos con la base de maquillaje. La verdad, yo uso poquita porque ya me puse bastante, bastante corrector. Entonces, nada más como que en esta área de aquí, suelo ponerme la base. De poquito a poquito porque luego, como ya les dije, queremos que se vea la piel como piel y no tanto como maquillaje. Que, por cierto, el maquillaje siempre se va a notar que es maquillaje. La verdad, es muy raro que digas que al menos que te pongas una cantidad pequeñisisísima, siempre se va a ver como maquillaje. Pero al menos podemos hacer que se vea como un maquillaje muy bien hecho. El siguiente paso es de mis favoritos, que yo también, cuando era adolescente, subestimaba mucho. Yo decía que no era necesario usar rubor y la verdad, creo que es de las cosas más importantes que puedes usar en tu rutina de maquillaje porque te hace ver viva. Hace que parezca que quieres vivir. Hace que parezca que estás feliz y tienes un gran día, aunque tal vez sea que no. Hay muchas cosas que están subestimadas de los años 2000 que yo defiendo y seguiré defendiendo hasta el fin de los tiempos. Ay, no. Un ícono súper cañón que para mí era, yo quiero ser ella, era Regina George. Yo cuando vi la película de Mean Girls, a los que tenía, salió en el 2008, yo creo, tenía 7 años porque tengo 21 años de edad. Este, cuando salió esa película, yo decía, yo quiero ser Regina George. O sea, yo, vean, de hecho todavía mi estilo siento que se basa bastante en querer ser ella, de que rosa, este, y de que falditas como las que ella usaba. Obviamente su actitud no, porque aquí ya no está de moda. 2023 ya no está de moda ser una mala persona, pero en general, la neta, me gustaba mucho, mucho, mucho su estilo y se me hacía una persona muy icónica. Sí me pongo bastante, la neta. La verdad, sí uso bastante, bastante rubor. Y con la misma brocha, les digo, literal, uso la misma brocha para todo. Lo voy recorriendo. Si muerdo los cachetes, como acá, siento que se hace como una sombra muy natural, entonces intento seguirla bastante. Porque esta sombra te hace ver como, como más así como Miss Bella Hadid, muy modelo, con esa vibra de modelo. Entonces, intento poner un poquito de producto como así y aquí recorro un poquito, nada más. También me pongo un poquito aquí en la frente. Creo que el consejo que me cambió la vida, hay tiempo para todo. Mi mamá me dijo eso, me dijo, María, hay tiempo para absolutamente todo. Día con día, o sea, no te estreses por el futuro, porque la verdad el futuro es ansiedad. Tomo mi corrector y en esta parte de aquí ilumino un poquito. Porque siento, no sé, la verdad no sé por qué lo hago. Solamente como que me añade un poquito más de dimensión a la cara. Y me gusta mucho. Obviamente, vamos, no quiero que se vea esta raya de aquí, pero por eso mismo vas a agarrar la esponja mojada para que no se vea. Cuando está mojadita o húmeda, ayuda un poquito más a que se vean más natural las cosas. Entonces, hago estos toquecitos así. Ok, ahora voy con el contorno de mi nariz, que lo que me gusta hacer es hacerme literal una bolita. Porque siento que en las fotos se hace la ilusión a que tienes la nariz un poco más delgada. En esta parte de aquí, este contorno es para que se vea un poquito más respingada o más levantada la nariz. Entonces, yo les recomendaría hacer eso. Hago aquí esto. Hago aquí la bolita. Así. Y luego, con el mismo contorno, hago aquí una rayita. Me gusta recorrer el contorno como a esta parte de los ojos, porque de todas maneras luego me pongo sombras. Entonces, pues ya para no desperdiciar producto, la verdad. Me gusta recorrer un poquito por acá y sacarlo. Ahora, tomo mi corrector y en los laditos del contorno de nariz hago estas rayitas. Ya prácticamente uno de los últimos pasos para la piel es que uso polvo traslúcido. Este es el de... ¿Qué es? Este es el de Hura Beauty y la verdad me gusta mucho porque este tono de aquí es como bastante blanco y como que hace la ilusión de que ilumina bastante el área donde lo pongas. Entonces, exactamente en las mismas áreas donde me puse el corrector, lo voy a poner. Quito el exceso de la esponja y ahora sí, aquí abajo de los ojos, lo vamos subiendo hasta acá. Puse producto, pero no puse que demasiado. Según yo, es una cantidad razonable. Esta parte también es importante para el contorno de la nariz. Es que con el polvito que me sorbró, básicamente voy a hacer lo mismo que hice con el corrector. Voy a empujar aquí como los laditos de mi nariz. Ya pasamos la prueba. Ahora con una brocha limpia, lo que hago es quitar el exceso. Agarro un poquito de el polvito. Y pues sí, como que en las partes donde se me hace aquí grasa. Porque como les dije, eso es de cara grasosa, de piel grasosa. Nos ponemos. Ahora arriba de... Ya sé que dicen que no te pongas productos en crema arriba del polvo, pero este iluminador sí, porque siento que funciona muy bien con productos en polvo. Entonces lo que hago es que me lo pongo un poco en la parte de atrás de mi mano. Y hago esto. Y luego ya me lo voy poniendo aquí. También de repente me pongo un poquito así como en esta parte de la frente. Porque como les dije, te da como algo muy natural, como un brillo natural. Último para la piel en sí, me gusta poner un sellador de maquillaje. Este es hidratante. Como ya puse productos en polvo, siento que hace falta. Hace falta y la verdad, van a ver ahorita que me lo ponga, da como igual esta sensación de que se te ve la piel luminosa, pero bonito. Procedamos con las cejas. Esto la verdad es muy rápido. No hago una forma en sí. Nada más me relleno los espacios donde siento que no tengo. Nada especial aquí. La verdad aquí es nada más rellenar un poquito los espacios donde sientes que no tengas tanta ceja. Ok, antes de ir como con la sombra, a mí usualmente me gusta tomar el mismo corrector de tarrito que les enseñé al principio. Siento que ayuda mucho como primer de ojos. Da una base, por ejemplo, si cierra el ojo pueden ver que tengo como venitas y así. Entonces voy a tapar mis venitas con este corrector. Entonces con la misma brochita literal vuelvo a agarrar el polvo traslúcido así. Como les dije, es de la Milusos. Y... Ay, bueno, cierren los ojos, por favor. Intento, se me olvidó hacerlo así. Me lo pongo en esta parte del ojo. Igual si se cae no pasa nada, ya saben. Voy a usar esta paleta de sombras que me acabo de comprar, pero yo ya había visto muchas reseñas en internet. Y literal, si pueden ver los tonos, son como muy grisáceos, muy así sobrios. Y eso me encanta. Entonces, vamos a empezar con el color de transición. Ok, con una brocha así como difuminadora. Esta está toda... Ok, a mí me gusta esta. Llevo mucho tiempo usándola y me rehuso a cambiarla. Así que ignoren que esté como toda de que... Con esta forma. No debería tener esta forma, pero aún así sigue funcionando. Ahora voy a tomar esta sombra que es como más, más grisecita. Y en la parte más profunda como del ojo, lo que yo hago casi siempre es que agarro... Bueno, yo ya sé dónde es, pero si tú no sabes dónde es, es que como con la parte de atrás de la brocha. Pongo aquí y donde se haga como que el doblez. No sé si me voy a entender. O sea, básicamente vas a poner aquí como la puntita de la brocha del lado del palito. Y vas a ponerla aquí y ahí te vas a dar cuenta de dónde está el doblez. Entonces, en esta parte de aquí vas a profundizar un poquito más. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vuelvo con la misma brocha con la que usé la transición, que es una sombra un poquito más clara que la de la cuenca. Y tomo un poquito más y justo arribita lo vuelvo a colocar. Siguiente sombra que me gusta usar es una un poquito más fuerte de color. Básicamente voy de menos a más. Entonces, ahora voy a tomar este tono y lo voy a colocar un poquito más abajo de donde lo coloqué previamente. Entonces va a ser como en esta parte de aquí. Vamos a difuminarle. En esta parte de aquí de las pestañas vamos a oscurecer un poquito con una sombra, digo, con una brocha tipo así, que es como plana, pero al mismo tiempo sí alcanza a difuminar. Ya después de haberme puesto como en esta parte de la línea de las pestañas la sombra como más negra, a ver, vamos a corregir un poquito, tomo un poquito de sombra de este, como un tono muy blanco, que es súper icónico de los 2000s, de hecho, y me lo aplico en esta parte de aquí con el dedo, porque siento que como que satura un poco más el producto y me gusta mucho cómo se ve. Y vamos con el delineado adentro de los ojos que, la verdad, no te puedes como pasar este paso, aunque sé que es un poco doloroso. Yo aprendí una manera de la que hago que no me duela tanto ponerme el delineado adentro del ojo, que es como que volteo para abajo, abro el ojo y simplemente me paso... Bueno, también me lo pongo en la parte de abajo, así que aquí sí me tengo que concentrar un poco más, así que vamos a darle un poco de velocidad a esto. Casi siempre esa clase de delineadores, como de carayón, se corren. Ese no, me gusta mucho, pero igual prevengo que pase esa situación poniendo un poco de sombra arriba y sellándolo como con el polvo translúcido con el corrector aquí es algo parecido. Entonces, es el mismo concepto, pero con sombra y con delineador. Último paso de los ojos es que voy con máscara de pestañas o rimel. Yo le digo rimel, pero siempre me regañan y me dicen que es máscara de pestañas. Entonces, voy del centro. Yo me lo pongo muy X, la verdad, siento que casi no tengo pestañas, pero no les tengo ningún tip que dar en las pestañas más que hagan lo que a ustedes les funcione. A mí me funciona muchísimo. Yo casi no me las rizo ni nada porque las tengo rizadas y no tengo mucha densidad. Entonces, lo que hago es que cada vez que me paso el cepillo, parpadeo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a delinear por fuera los labios. Déjame ir. Voy a quitar la mascarilla que tenía porque tiene que estar bastante seca la base, o sea, como que tu piel tiene que estar seca para que agarre el color. Les voy a decir el nombre porque de verdad me lo preguntan mucho. Es el tono Plum de MAC en la presentación de crayón. O sea, es como su delineado de labios, pero es el tono perfecto, literal, para hacerte esta clase de look. Ok, al principio se va a ver así, no se asusten. Lo que tienen que hacer es con su dedito desde las esquinas o bueno, donde delinearon, lo van a ir bajando. Ahora, otra vez con el corrector de tarrito, básicamente voy a agarrar un poquito, pero poquitititito, casi nada, ¿ok? Literal así. Así. Y lo voy a poner en el centro para que dé este, como que esta vibra de los 90 saltos, 2000 bajos. Esa época fue la época del gloss, entonces, en algún momento, no sé por qué todos decidimos dejar de usar el gloss, si hace que tus labios se vean tan perfectos. Yo no sé por qué colectivamente todos dijimos, adiós el gloss, pero lo bueno que está de regreso. Y... así quedó el look completo, igual mi pelo lo hice a propósito así porque está súper 2000ero, 2000 bajos, igual con estos piquitos de aquí que espero se puedan ver. Muchas gracias, Vogue, por acompañarme en este Secretos de Belleza y si quieres ver más contenido como este, ya sabes qué hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!